Antes del 10 de marzo, el equipo económico nacional aseguró que se tendrá lista la reglamentación de la Ley de Alianza Público-Privada para su implementación. El 24 de febrero como fecha final de la presentación de todas las observaciones que se tengan sobre el proyecto de reglamentación que hay y de forma tal de que se buscaría sacar a partir de esa fecha no más de 10 días posterior a esto ya el decreto reglamentario para que esté a disposición de todos los interesados en estas iniciativas. Hablamos también de la aprobación de una reglamentación de una ley que hace al mismo efecto que es la Ley 5074 que estaría recibiendo el mismo tratamiento. Lo que quiere decir es que antes del 10 de marzo se va a tener puesta ya a consideración tanto local como internacional de todo lo que significa el marco normativo que regula esta ley que es tan importante para el crecimiento del país. La normativa de referencia fue sancionada por el Parlamento el 28 de octubre y promulgada por el Ejecutivo el 4 de noviembre del año pasado, pero su implementación está a la espera de esta reglamentación. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Lorena Ponte para ABC Color.